La Jornada de Elecciones Nacionales es una demostración de unidad de la ciudadanía en respaldo al modelo social y político cubano. Consideró el ministro del Interior, miembro del Buró Político y General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas, luego de ejercer su voto. Hay que decir que este proceso comenzó hace varios días y que han interactuado con mucha frecuencia los candidatos con el pueblo. Y pienso que hay mucha conciencia en nuestro pueblo de que venir hoy por el voto unido es más que, como nos dijo el comandante en jefe, más que un acto de disciplina, es un acto de conciencia. Este ejercicio cívico desde muy temprano convocó a los electores del Colegio Electoral Nº 3 de la Circuncripción 10 en el municipio Playa y desde allí ratificaron su compromiso con el voto por quienes los representarán en el Parlamento. Yo represento con mi voto la defensa a la revolución, al socialismo. Yo voto por Fidel, por Raúl, por Díaz Canel, por la continuidad de esta revolución que tanto ha dado por todos los cubanos. Y el gobierno que actualmente existe aquí es genuino representante de nuestra revolución. No hay duda que de esta forma, mire tranquila aquí, no hay ninguna cuestión que obligue a nadie a venir, ni fiscalización normal, justa, honesta, modesta. Esa es la realidad. Y vemos que hoy en día también eso continúa con la lucha de todos los jóvenes, con la lucha de los compañeros que están dirigiendo nuestro país, con el objetivo de lograr mejores éxitos, a pesar del bloqueo que nos está... Cada día es más cruento y más asesino. Nosotros nos levantamos y luchamos. Estas elecciones significan que vamos a defender la revolución hasta las últimas consecuencias. Nuestro sistema socialista hasta las últimas consecuencias. Y al final obtendremos la victoria del pueblo de Cuba. Cuba elige por la unidad de todos. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.